Lamentablemente hemos decidido, el gobierno de la provincia y la agencia de desarrollo posponer hasta nuevo aviso nuestra edición de FEDEMA, de nuestra Feria Internacional del Mueble, la Madera y el Diseño, en esta edición virtual, un poco directamente relacionada con la sentencia de la corte de días pasados que nos obligaba a, lo que todos sabemos, ingresar casi 9.000 personas en 15 días a la provincia. Y en eso estamos trabajando, todos nos hemos sumado a ese trabajo, de hecho tanto es así que nuestro predio ferial se ha convertido desde el propio sábado, o sea día después del anuncio del gobernador en un centro administrativo central de logística para el COVID que nos permita el ingreso de la gente que está pidiendo llegar a Formosa antes de estos próximos 15 días. Bueno, eso nos obligó a cambiar todo, a concentrarnos en ese trabajo y con la esperanza de que el próximo semestre podamos presentar nuestra Feria Internacional, siempre en una situación difícil porque muchas empresas habían confirmado su participación, muchos gobiernos, muchas empresas internacionales, hemos conformado un equipo importante de gestión en la Agencia para la Feria, pero todos, todos, absolutamente todos comprenden y comprendieron esta emergencia nunca esperada, además de ilógica, nunca esperada. Así que bueno, hay que trabajar, hay que cumplir con este desafío de que 9.000 personas ingresen en estas próximas dos semanas.